A continuación le presentamos las 5 del día. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el próximo martes iniciará la vacunación en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Afirmó que el próximo domingo se informará a detalle de todo el programa. Mientras tanto, en este día continúa la vacunación para los adultos mayores de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad de México. Y concluyó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik para los habitantes de las alcaldías Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la próxima semana llegará a México el segundo cargamento de 1.2 millones de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, otorgadas por Estados Unidos. El canciller indicó que este embarque se sumará al que llegará el próximo domingo para completar la entrega de 2.7 millones de dosis producidas en el país vecino del norte. La Organización Mundial de la Salud urgió a los gobiernos de todo el mundo a que donen de manera inmediata 10 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a la iniciativa COVAX para llevarlas a países que no han iniciado la inmunización. La OMS también exhortó a los gobiernos que consideran a las tripulaciones aéreas y a los marineros como trabajadores esenciales y los incluyan entre los grupos prioritarios para recibir vacunas contra el COVID-19. El gobierno de Argentina suspenderá a partir de mañana todos los vuelos regulares que conectan al país con Brasil, Chile y México después del aumento de casos de COVID-19 en estos territorios. Además, habrá más controles para los argentinos y residentes que regresen del exterior. Por no presentar gastos de pre-campaña como lo establece la ley, el Consejo General del INE acordó retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y a Raúl Morón Orozco por su candidatura a la gubernatura de Michoacán. Por su parte, el morenista Félix Salgado Macedonio realizó un acto en Tecpan de Galeana, Guerrero, en el cual convocó a sus co-religionarios a iniciar protestas de manera pacífica a partir de hoy en contra de lo que consideró un atropello a la democracia. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.